¿Qué tal mi gente? Bueno, como estáis viendo de fondo, para amenizar un poquito el vídeo, Frank Cuesta acaba de hacer un comunicado, vamos a verlo, vamos a verlo. Yuji se echa para atrás en el último momento, bueno, lo ha advertido él, lo advertí yo, a mí hay cosas que desde el principio no me cuadran, ella está con un tiray afloja, me da la sensación de que justo cuando ya lo tiene ahí todo hecho, está jugando un poco, Yuji sabe perfectamente lo que está haciendo, está jugando con que sabe que tiene mucho dinero, que está consiguiendo mucho dinero y está viendo dinero fácil, Yuji, de tal modo que no es fácil, porque, a ver, Frank Cuesta lo está consiguiendo a base de esfuerzo, de trabajo, de ayuda, de que la gente empatice, de que la gente quiera ayudar y está donando entre unos y otros, pero realmente dinero fácil no es, y qué pasa, que cada vez que hay un pasito más, Yuji está diciendo, bueno, pues como se me ha caído la oferta de Telecinco y tal, pues bueno, pues a ver si puedo tirar más por aquí, más por allí, y no para de pedir más, más y más. No sé cuál va a ser lo próximo, pero parece ser que Frank Cuesta ha estado en el sitio donde había quedado con Yuji para traspasarlo con su hijo, ojito, que ha dejado tirado no solo a Frank Cuesta, el hijo zorro estaba allí, precisamente para hacer y terminar de formalizar, digamos, lo que iba a ser en teoría de él, ¿no? Así que si os parece, voy a poneros el vídeo muy cortito, pero lo suficiente para que, bueno, sepamos que ha dejado tirada, tirado a su hijo y a Frank Cuesta, al menos de momento, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha sucedido, simplemente deciros que... Me gusta de fondo Frank Cuesta hablando, un segundo, que como os decía, suscribiros totalmente gratuito, campanita importante para que os llegue, por ejemplo, este aviso de última hora, y es que, según Incoscai, Frank Cuesta y su hijo zorro son plantados por Yuji al momento de firmar el traspaso del Santuario Libertad, como conocéis, el día de hoy tenía que ser la reunión con Yuji para que ella traspasara la propiedad del Santuario a su hijo zorro, pero lo terminó plantando. Hay que poner las tildes, Incoscai no avisó absolutamente nada y al insistirle, llamando, dijo que no podía y que sería mañana, ¿vale? Esta sería la última hora, vamos a escucharlo. Pues nada, que hemos venido aquí a esto, ha mandado un abogado, pero no ha venido y, claro, tiene que firmar los papeles, porque no se pueden dar poderes para eso, tiene que ser en persona. A ver, bueno, temas legales, todo el que habrá hecho temas legales sabe perfectamente que esto aquí en Pekín y en Tailandia, por lo visto, ¿no? Cuando tú vas a hacer algo importante, no te vale con un justificante, no te vale con que se presente otra persona, en este caso no se podría haber presentado el novio o la novia, ¿vale? Para que nos ahorremos preguntas tontas de ¿y por qué no ha ido la novia? Hay que ver, no sé cuánto. No, no. Hay cosas que hay que hacer de forma presencial para que se sepa que no hay fraude en ningún tipo de, digamos, de trampa o cartón, ¿no? Estamos hablando de un traspaso de poderes de 37 hectáreas que, como entenderéis, estamos hablando de muchísimo terreno, de muchísimo dinero, de algo muy importante y eso solamente se puede hacer con poderes notariales. Entiendo, ¿no? Que allí en vez de poder notarial se llama de otra manera, da igual, pero la cuestión no lo puede hacer otra persona, tiene que hacerlo ella. En un principio los ha dejado plantados. ¿Qué dice que va a venir mañana? Hombre, pues yo quiero creer que mañana pues lo van a hacer. En un principio, hoy los ha dejado tirados. Con lo cual tendremos que hacerlo mañana. Es decir, miércoles. Hoy es martes. Habíamos quedado aquí a las 10 de la mañana y ha llegado a las 10 y media y le hemos preguntado de dónde está ella. Él dice que no sabe y al final llamándola dice que no, que viene mañana. Que mañana sí eso. Que hoy no puede. O sea, ¿cuánto va a marear la peliz? ¿Qué se va a inventar a lo largo del día de hoy? Entiendo que, claro, sabe que Fran está permanentemente en red y os digo una cosa. Yuji, los movimientos últimos que ha tenido ha sido todos los vídeos de su canal y el nombre del canal lo cambió de nombre. Cosa absurda. Se creería que por cambiarle de nombre al canal no iban a encontrarlo e iban a darle comentarios negativos a los haters. Que entiendo que el hate le ha caído de una forma impresionante. Tema tanto de Facebook como de Instagram que ha tenido que ponerlo privado. Luego lo puso público cuando llegó al acuerdo con Fran de 160.000 euros porque ya se rebajó el tono y ya se llegó al acuerdo y ya se pasó un poco el aluvión de hate. Pero ahora le va a volver a caer. Entiendo que otra vez lo va a tener que volver a poner privado porque es que no para de meter la pata. Vamos a ver que no estamos pidiéndole ni si... Yo no le puedo exigir nada, Yuji. Yo no soy nadie para exigirle nada. Pero vamos a ser serios. Es que ya no es que esté plantando a los animales. Mira, vamos a dejar los animales a las hectáreas de terreno, al propio Fran. Tío, fijaros aquí de fondo. Vale, voy a quitarle la voz. Vuelvo a poner el vídeo. Fijaros aquí de fondo. El hijo está aquí detrás, tío. Es que está detrás. Es que está mirando para un sitio y para otro. La madre lo había plantado. Lo iba a poner a su nombre a cambio de un dineral que él incluso ve injusto porque sabe que lo ha pagado papá con su esfuerzo. Que sí, que a lo mejor habrá también ayudado y apoyado. Evidentemente no vamos a poner como que ella no ha hecho nada. Hemos visto vídeos. Ella apoya. Ella ha ayudado. Ha estado muchos años ahí. También ha estado muchos años en la cárcel. En los cuales él ha tenido que hacer de padre-madre y de todo. Y de todo. Y haciendo mucho esfuerzo para que no la quitaran del medio. Y fijaros el hijo ahí detrás, ¿no? O sea, es que es lamentable. No sé qué más puedo decir sobre esto. Yo no creo que mañana, mi opinión personal. Bueno, aquí lo tenéis de fondo. Yo no creo que mañana vaya a haber una firma. De hecho, Frank ha dicho, si eso mañana. Si eso mañana. No ha dicho mañana seguro que me ha surgido algo. Mira, puede ser casualidad o no. Si eso mañana. ¿Qué significa? Yo me imagino que a lo largo del día de hoy, bueno, horario tailandés, ya me entendéis, en el horario tailandés, a lo largo del día de Frank Cuesta y Yuji, le pondré alguna excusa para que mañana no pueda tampoco y esta semana tampoco. ¿El por qué? Estará maquinando de qué manera puedo aprovechar las circunstancias para sacarle más tajadas. Ha visto que en cuestión de pocas semanas ha sacado 160.000 euros y dice, bueno, una vez que me dé 160.000 euros y yo le dé lo que tengo que él quiere, ya no voy a poder sacarle más dinero. Entonces voy a intentar sacarle más. Es mi opinión de lo que yo creo, de lo que yo creo que va a suceder, ¿vale? No es información. Es lo que yo creo que va a suceder, que le va a pedir más dinero de algún modo o que va a ser a cambio de una de las partes, esos 160.000 euros. Yo me huelo que aquí hay gatón cerrado y que no va a ser tan fácil de aquí a mañana que pueda firmar ni esta semana. Dudo mucho, ¿eh? Ojalá mañana yo abra un vídeo diciendo el santuario Libertad ya pertenece a Frank gracias a que está a nombre de zorro. Ojalá, pero sinceramente mi predicción es que iba a poner algún tipo de traba, se va a inventar cualquier tipo de historia y la verdad que es una lástima, ¿no? Bueno, la verdad que no sé dónde he conseguido este clip porque estoy todo el día buscando, zorreando, ¿no? Por internet. Valga un poco el símil con zorro, con el mote del hijo de Frank. Y bueno, una lástima, ¿no? Que me he encontrado con esto, insisto, IncoSky, ¿vale? Se llama, no sé si es un youtuber o no sé, o una cuenta de, ¿vale? Por si queréis seguirlo. Y la verdad que ahí he encontrado la información. Me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Creéis que al final Yuji va a vender el santuario a Frank o que le hará alguna jugarreta más? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.